Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chicos y chicas, bienvenidos seáis todos Antes de empezar con el vídeo del glitch del casino os quiero comunicar de que estoy haciendo un sorteo de dos cuentas PS4, vale? No tengo Xbox, bueno y de PC no lo estoy haciendo ahora mismo, así que solo estaré sorteando dos cuentas para PS4 Y si llegamos a 100 likes en vez de dos serán cuatro, así que será muchísimo mejor para todos vosotros Así que nada, para participar los únicos requisitos son cuatro requisitos Son fáciles de hacer, no hay que complicarse tanto la vida Primer requisito, dejar un buen like Segundo requisito, estar suscrito en mi canal y estar suscrito en el canal de Zotax Que os lo dejaré por la pantalla, creo que a la derecha o a la izquierda, pero os lo dejaré por la pantalla Y el cuarto es dejar un comentario ahí de vuestro Instagram por si os toca y sois los ganadores Así que nada, espero que participen, disfruten del vídeo y empezamos Y bueno chicos, empezamos ya entrando al casino chicos, entrar al casino lo más rápido, hacerlo lo más rápido Porque es súper fácil, sencillo, pero ojo que las cosas, Rockstar últimamente está parcheando lo que ve lo parchea Así que intentárselo más rápido Y como veis ese coche es el que está ahora mismo ahí, seguro que lo habréis visto por lo de la actualización En mi último vídeo podéis ir a verlo, saldrá arriba a la derecha Ese coche lo voy a tener, no sé, me parece muy bueno y quiero comprarlo sinceramente No olviden también, pueden seguir al Zotax en Twitch que hace directos casi todos los días con actividades AFK y de todo Suscríbete al canal si no estás suscrito Y ahora sí que sí, vamos allá Es un glitch entre comillas, ¿no? por decirlo así, de los caballos, ¿vale? Intentar hacerlo en sesión pública porque creo que se podría también hacer por sesión de invitación Pero a mí es como que lo he intentado pero como que se me bloqueo, no sé, a lo mejor es el juego O que no se puede, o sea, no lo sé, no lo sé Aún no lo sé 100% de que si es ahí que hacerlo 100% solo pública o privada Bueno, empezando Vamos a darle a apostar, ¿vale chicos? Ojo con esto, ojo con el dato Intentar leer todos los números que hay debajo de cada nombre porque tenemos que escoger el que tenga menos valoración Si no me equivoco, el que tenga menos valoración y apostar los 10.000, ¿vale? Y como vais a ver aquí en la pantalla, mirad, es que vamos a ganar todo rato Todo rato vamos a estar ganando Todo rato Y ojo porque a veces sale uno que pone, por ejemplo, este es el primero que fue el 2-1 de valoración A veces si hay 1-1 y ponemos el 2-1 vamos a perder los 10.000 puntos Así que intentar leerlos todos porque la podemos liar, la podemos liar Bueno, como habéis visto he ganado 30.000 fichas Que podéis estar así un buen rato y vais a ser multimillonarios Vamos, si le das un día, le das un día al GTA, pero a tope con este glitch Pero ya de ya, hay que empezar ya Ya, esto lo voy a subir Lo voy a subir lo más rápido, ahora mismo estoy editando Pero lo voy a subir súper rápido Intentar hacerlo de golpe Porque lo pueden parchear pronto Yo lo dejo ahí, ¿vale chicos? De verdad, espero que os sirva, chicos No olviden dejar un buen like Suscribiros al canal si sois nuevos Chicos, apoyar el canal que estoy intentando subir un poco el contenido ahí disparado O sea, diferente también, por decirlo así Y vamos a ver, vamos a ver si esta vez Bueno, si ya veis que voy a estar ganando todo rato Pero todo rato, esto es todo rato Lo que no se puede hacer es apostar menos de 10.000 fichas Porque, a ver, puedes ganar, sí Pero puedes no ganar también Entonces, siempre hay que dar el máximo Siempre hay que dar el máximo, ¿vale chicos? Siempre el máximo Porque, mira, aquí por ejemplo salió el 1-1 Y sinceramente yo el primero que vi era el 3-2 El 3-1 Y le iba a dar al 3-1 Pero no Así que ojo con eso, ¿vale chicos? Ojo, de verdad que la podemos liar Y puedes tirar a la basura los 10.000 fichas, ¿vale? Las 10.000 fichas las puedes tirar a la basura Si te equivocas Se te van los 10.000 Se te van Así que intentar leerlo Tomároslo con calma Con tiempo Tenemos demasiado tiempo Así que nada, chicos Este es el glitch Que está funcionando ahora mismo Está funcionando Y voy a estar aquí un rato Porque necesito también Llenar una cuenta mía por ahí Que quiero que sea súper legal Súper legal Y visto esto digo Pues mira No va a ser legal Pero bueno Algo vamos a dar Y nada Estoy con otra cuenta también También como habréis visto por... Bueno, antes Al principio Estamos haciendo un sorteo ¿Vale chicos? Eso sí De momento solo tenemos dos cuentas Pero si llegamos a 100 likes Chicos Si llegamos a 100 likes Lo dudo mucho Pero yo confío en vosotros Panas Así que déjate un buen like Antes de irte Y nada Si llegamos a los 100 likes Serán cuatro cuentas Así que nada Espero que lo participen Mucha gente Y si vemos que hay mucho apoyo En los sorteos Y de todo De verdad Nosotros seguiremos haciendo sorteos Pero si veo que no hay tanto Tanto ánimo Y de todo Pues se va a hacer una vez Dos Y ya está Pero bueno chicos Este glitch De verdad Os lo digo muy en serio Intentar hacerlo lo más rápido Lo más rápido Porque en cualquier momento Lo pueden parchear Hoy 12 de febrero A las 2 y 36 Sigue funcionando Vale 12 de febrero A las 2 y 36 Lo estoy probando Y sí que sigue funcionando Así que nada chicos Espero que le den mucho apoyo Al vídeo Y como habéis visto Es totalmente Estar ahí sentado Apostando Y estar ganando 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 Todo rato Pero esto es así Todo rato Vale chicos Bueno chicos Hasta aquí hemos llegado Espero que te haya gustado el vídeo Lo hayas disfrutado Y lo hayas hecho Y que te haya funcionado Claro que sí Porque si no Vale Nada chicos Os dejo aquí ya Espero que os haya gustado de nuevo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!